San Pedro Alcántara acogió la presentación de una caminata solidaria a favor de la investigación de la osteogénesis imperfecta que tendrá lugar el sábado día 6 a las 10 de la mañana con salida del refugio de El Juana y llegada al Mirador. El acto ha contado con la asistencia de la responsable de fiesta de San Pedro María Guerra, el alcalde de Ojen José Antonio Gómez, la secretaria de la Fundación AUCE María José García, la presidenta del Club de Escalada de Marbella María Maestro y los pares de Paula, una menor con osteogénesis imperfecta. Tanto la representante de la denuncia de San Pedro como el alcalde de Ojen han mostrado su respaldo a una iniciativa impulsada por la Fundación AUCE que se celebra el día 6 coincidiendo con el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Por ello, se pretende crear una gran marea amarilla como color de referencia que contribuye a dar visibilidad a esta enfermedad conocida como huesos de cristal. Buenas tardes, estamos aquí en la presentación de la primera caminata solidaria a favor de la osteogénesis imperfecta con motivo del 6 de mayo, Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Primero, quisiera agradecer a todas las personas, empresas, etcétera, que han colaborado desinteresadamente con esta actividad y, sobre todo, con mi mujer y conmigo en especial. Voy a nombrarlas para que quede constancia lo antes posible, rapidito, ¿vale? Los colaboradores han sido Trekking and Running de Marbella, Club de Escalada Marbella, CEM, Ayuntamiento de Ojen, Fundación AUCE, Avis Televisión, Rosario Flores, Aupa, Power Mati, Tenencia de Alcaldía de San Pedro, Cartagén, Dani García, Calacalúa, Nuevo Reino, Geno Machado, Colegio Atalaya, Barbulla, Sandri y Patri, Asociación Cádiz, Arco, Motherfob Contract, Tapicería, Javier Mérida, Imprenta la Gráfica y Ayudemos a Nuestros Pequeños. Eso, entre otros, y, bueno, y todas las personas que han colaborado participando activamente, comprando, o sea, haciéndose con la entrada de la actividad. En principio yo, como papá de Paula, quisiera daros las gracias a todos los que estáis aquí porque habéis colaborado de verdad, de corazón, sin ningún tipo de otra cosa añadida, sino de corazón, porque cuando he hablado con ustedes me he sentido súper acogido por ustedes. Entonces voy a dar la palabra a José Antonio Gómez, que cuando nos pusimos en contacto con él, pues rápidamente todo lo que fue burocracia de permisos, que es muy importante, que ha sido muy importante para esta caminata, pues fue solucionado casi al instante. Buenas tardes. Yo solo quiero ser escueto porque además somos muchos para intervenir. Seguro que los demás asistentes conmigo, acompañantes en la mesa, seguro que tienen mucho que decir. Por parte del Ayuntamiento de Ojem y como representante del municipio de Ojem, una vez que Alberto se puso, bueno, Alberto, Laura y sobre todo Paula, que la tenemos ahí, se puso en contacto con nosotros, pues nos vimos en la obligación moral, sobre todo porque es cierto que hay muchas enfermedades raras, muchas enfermedades que necesitan recursos de la Administración para poder seguir investigando y poder encontrar la solución. Seguro que los padres son los que pueden decir cuando se tiene a un hijo y te toca a lo mejor una enfermedad esta, pues los problemas que ello conlleva, aunque muchas veces yo he tenido familiares también con síndrome de Down, con problemas y te das cuenta muchas veces que se ve al principio como un problema y después se ve casi como una virtud, como que se quiere mucho más a los hijos y te dan una forma diferente de ver la vida. Pero sí es verdad que tenemos que luchar entre todos por conseguir poner la tecnología, poner los recursos a investigar sobre este tipo de enfermedades, a intentar resolver estos problemas, intentar que cuanto antes se pueda resolver y, por supuesto, pues chicas y chicos como Paula, pues que puedan tener un nivel de vida aceptable, un nivel de vida bueno y que puedan, pues ser, pues vivir su vida como un niño normal. Así que, por parte del Ayuntamiento de Eugenia, digo, alabar a todos los que apoyan esta caminata solidaria, a alabar, por supuesto, a los padres por la fuerza, por la entereza y por la forma en la que nos plantearon hacer esto, porque ellos son los que transmiten la fuerza para conseguir que seguro que esta caminata va a ser todo un éxito y va a llegar donde tiene que llegar, que es la intención. Así que, por parte, ya digo, del Ayuntamiento de Eugenia, dar las gracias a ellos por contar también con nosotros, con el Ayuntamiento y poder haber sido una pequeña parte de este acto solidario. Así que, Alberto. Paso ahora la palabra a doña María José García, secretaria del Patronato de la Fundación AUCE, que nos va a explicar un poco en qué consiste la Fundación AUCE y las investigaciones y eso, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes a todos. Vengo en representación de la Fundación AUCE y os voy a contar un poco sobre la Fundación y los objetivos del evento. El principal objetivo del evento es la práctica del deporte, la participación ciudadana y la solidaridad colectiva. También recaudar fondos para seguir financiando los proyectos de investigación. Para aquellos que no sepáis en qué consiste la autogénesis imperfecta, es una patología denominada, dentro de las enfermedades raras, que comúnmente se conoce como enfermedad de los huesos de cristal. Su sintomatología más aparente es la fragilidad de los huesos, pero no es solamente esos síntomas. Aparte, también tenemos pérdida de audición, de visión, dolores crónicos, dolores musculares, y todo ello es por una falta de colágeno. Y, entonces, esto se produce en uno de cada 15 o de cada 20.000 habitantes, que, como podréis ver, la proporción es muy pequeña. Por eso es denominada enfermedad rara. La Fundación se fundó en el año 2011 para, de forma más íntegramente, encargarse de los proyectos de investigación y una cooperación a nivel internacional, pero siempre para la autogénesis perfecta. Algunos de los proyectos en los que ha participado hasta ahora la Fundación, os voy a comentar, una confinación de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, una preparación de documentos y publicaciones informativas para la autogénesis perfecta, la convocatoria de becas y ayudas de formación para personal sociosanitario en el ámbito de la autogénesis perfecta, la colaboración con entidades nacionales e internacionales, el proyecto de cooperación, la recaudación de fondos, como el evento en este caso, para la puesta en marcha de proyectos de investigación, también jornadas médicas, formativas y la divulgación. Y un último proyecto que tenemos es el lanzamiento de becas para familias con recursos escasos y se trata de un bono de fisioterapia. Lo recaudado en este evento va a ser íntegramente, se donará a Ciber, Ciberesco, que es el centro de investigación biomédica en redes de enfermedades raras. Va a consistir para el desarrollo de una posible terapia gélica mediante una tecnología de CRIS-Cas9, que, para que lo entendáis un poco, consiste en como una tijera molecular que corta cualquier molécula de ADN y lo que se va a intentar es identificar nuevos genes responsables de la OE, autogénesis perfecta, los cuales podrían inspirar la innovación de futuras estrategias terapéuticas. Por ello, desde la Fundación, queremos el máximo apoyo para llegar a conseguir esta terapia. A continuación, Laura Genjo va a comentar un poquito cómo surgió la idea de esta primera caminata solidaria. Pues todo surgió porque Paula quería subir a la concha y, bueno, en principio iba a ser algo familiar, algo pequeñito. Luego, bueno, hablando con la Asociación Cádiz, nos pusieron en contacto con María, de CEM Marbella. Surgió una idea muy bonita. Ellos quisieron apoyarnos y subir a Paula a la concha. Y ayer ya se hizo posible, por fin, el sueño de Paula, que era de subir arriba a la concha gracias a CEM Marbella. Y, bueno, después de lo de la concha, ya surgió el tema de poder hacer una caminata solidaria para hacer más visible el tema de la osteogenesis imperfecta, para que la gente nos conociese y ya de paso buscar fondos para temas de investigación que, como bien ha dicho María José, que también es afectada de hoy, pues hacía falta para esa investigación que tiene muy buena pinta. Entonces, pues ya fue todo volando. Entre los apoyos que hemos tenido de los ayuntamientos, las asociaciones de CEM Marbella, Antonio Conn, también ha sido una parte muy importante en este proyecto, súper importante, porque al principio estábamos los tres a tope y hay que agradecerle también mucho, y las familias también. Y nada, agradecer a todos los que estamos aquí en la mesa, a María José, que ha venido de Sevilla solo para la rueda de prensa y va a volver a venir el viernes, que sé que para ella la supone un esfuerzo, y a mi marido, también muchas gracias a él, porque también sin él tampoco sería posible muchas cosas de las que llevamos hechas todos estos años. Bueno, y de paso la palabra ahora a doña María Maestro, presidenta del Club de Escalada de Marbella, que como bien hemos dicho ya, nos ha llevado a la concha a Paula y a mucho, a mí, a mi mujer y a otros. Buenas tardes a todos, pues no me queda mucho, mucho más que añadir, pero sí, bueno, quería daros las gracias a vosotros, que sé que nos habéis agradecido tanto durante todo este tiempo nuestra ayuda a conseguir que Paula realizara ese sueño de subir a la concha, realmente para nosotros es un orgullo, es un honor que además de, como club deportivo, además de difundir la actividad deportiva en la montaña, de formar y de apoyar a todos nuestros socios para que disfruten en la naturaleza, el poder ir un poquito más allá y dar a la sociedad, devolver a la sociedad, sobre todo a las personas que no tienen la posibilidad de tener una vida tan normal y con tanto disfrute de la naturaleza. Ese tiempo y esa posibilidad de hacerlo igual que nosotros, para nosotros es un auténtico placer. Fue una actividad que, comentándola en la directiva del club, inmediatamente tuvo el 100% de apoyo por parte de todos y cada uno de los miembros. De hecho, comenzó siendo solo una actividad pensada para subir a la concha Paula en diciembre cuando me llamasteis y a raíz de reunirnos, pues vimos que podíamos apoyar también dándole más visibilidad con una caminata, fueron añadiendose un montón de ideas y colaboradores y hoy por hoy creo que se ha convertido en una actividad que tiene tres vertientes. Una, la de darle visibilidad a la enfermedad en general. Otra, muy importante, recaudar fondos para la investigación, que creo que es el principio de mucho más, porque ha habido un vuelco generalizado con el tema de las donaciones que nos ha sorprendido a todos. No todo el mundo pudiera caminar el sábado, pero creo que muchas personas van a colaborar económicamente. Y, por supuesto, llevar a Paula a la concha. Para nosotros era el objetivo principal, era un reto importante porque no sabíamos qué dificultades podíamos encontrarnos, pero nos ha sorprendido Paula, es la protagonista total de este tema. En España no sé cuántos niños habrá con esta enfermedad, pero Paula nos ha demostrado que es muy valiente, porque ayer se portó como una auténtica campeona, subiendo a la concha, no se quejó ni una vez. Es una caminata bastante dura, a los que no la hayáis hecho, no es un trekking sencillo. Y ella lo hizo en mochila, parte también caminó, pero fue muy, muy valiente y además se nos ocurrieron con ella varias ideas para asumir nuevos retos. Es una niña con muchísima inquietud y además muy inteligente y seguramente vamos a llevarla a más sitios, a más montañas, para que ella disfrute y pueda tener unas experiencias que incluso personas con una salud 100% buena, pues no lo hacen, no se atreven. Así que bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, queremos seguir ayudando a la familia y a Paula a conseguir sueños en lo que nosotros podamos echar una mano y poco más. Aprovechamos para decir que toda persona que tenga salud, que apoye este tipo de iniciativas, que son importantes, que pequeñas enfermedades raras que parece que no afectan, afectan más cerca de lo que creemos a personas como Paula y si entre todos aportamos nuestro granito, pues seguro que pueden investigar y dar con soluciones más rápido que si no apoyamos. Bueno, pues antes de finalizar, pues voy a decir que el 6 de mayo es el Día de los Tóngeles Imperfectos y es la primera caminata solidaria. Se saldrá a partir de las 10 de la mañana desde los Llanos de Pula, que está un poquito después de lo que es el desvío hacia el refugio de Juanal. Entonces allí hemos previsto que paren los coches porque hay más aparcamientos y poder tener un autobús lanzadera desde allí hacia el refugio de Juanal. Cada media hora, pues pasará, o sea, mandaremos el autobús hacia arriba llevando a personas y cuando estemos casi todos allí, pues cuando estemos todos, pues empezaremos a andar una vez estemos allí. Y la idea es llegar hasta el mirador de la cabra, aunque ya no esté la cabra, pero es el mirador de la cabra, hacer una foto común y como gesto simbólico que salió de ayer de una mini reunión al final de ocho horas andando, pues queremos plantar un árbol, hacer una plantación de un árbol de la zona, como gesto también para que vayamos Paula, pues Paula y todas las personas que tengan osteogenesis imperfecta que vengan a la caminata, que vienen unos 12 o 13 personas también, pues que sepan que tiene ese árbol allí para regarlo o para cuando vayan allí alguna vez, pues que sepan que ese árbol se puso allí por esta primera caminata solidaria. ¿Y las entradas se pueden...? Sí, pero bueno, las entradas ya, es que no quiero darle mucho más bombo porque creo que están casi todas vendidas, pero bueno, las entradas las podemos recoger, adquirir en Trekking and Runny Marbella, en AUPA, llamando a los teléfonos que están en los carteles de mi mujer o mío, que están a tope últimamente. Javier Mérida también tiene unas entradas para poder recogerlas y en Power Mati también hay entradas para poder recogerlas. Ahora sí, quiero terminar esta mesa de colaboradores con la primera caminata solidaria, dándole las gracias a todos de corazón, a todos los que estáis aquí, a los que no han podido estar, como Antonio Conn, mi amigo, que la verdad es que ha sido una persona maravillosa, y a todos los medios de comunicación que habéis estado también aquí presentes y a los que no estáis también porque habéis hecho maravillas con esta primera caminata y con mi familia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!